Verónica Una historia de amor De la vida real Solo 14 años Y iba a ser mamá Era una niña Nada más Verónica Una historia de amor De la vida real Solo 14 años Y iba a ser mamá Pero una niña Nada más Verónica En su diario víctimo Una noche escribió Como ese día faltaron Al colegio los dos En su vientre El punto ropa Habla pena de 17 Te reflotas lo que hicieron Que confusión Verónica Si te queda el mundo Nadie puede entenderte Que te piden que dormieras Y preguntarte Y preguntarte Él lo ha decidido Por el bien de los dos Verónica ¿Qué te vas a hacer? Eras una niña Para actuar Como mujer Verón 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 muy detrás que viajan por culpa de que dirán a una tía de calma donde tu hijo nacerá tu primera experiencia seré un mamá con el dolor quedó ocho meses de embarazón dijo muy serio el doctor lejos de casa, lejos de todo lejos de su primer amor ironica si te lo volaste fuerte fuerte en tu vientre el futuro padre peña de 17 te reflotas lo que hicieron que confusión ironica si te queda en el mundo nadie puede entenderte ese hijo tuyo ahora quiere quitarte tan perra de madre porque tu eres nino ironica nada nada puedes hacer eres una niña para actuar como mujer pero pero oh 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 pero 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 oh 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 pero pero madre es una niña para actuar como hombres y fresca como queer Río Ceballo, ahí